muy buenas gente yo estoy aquí aquí estamos en el primer episodio de la miniserie llamada las pruebas de cápsula bueno pues esta miniserie de hecho hace un año tenía planeado hacer esta miniserie o sea pues hace un año y bueno lo que pasó es que bueno todo comenzó cuando sacó el trailer este oscar 117 se llama el creador de este de este mapa y bueno pues lo que pasa es que el año pasado o el antepasado por el 2019 cuando subió el trailer en noviembre dije oscar voy a voy a grabar esta serie dame paciencia y listo y bueno pues oscar se puso de acuerdo y ok bueno por lo que pasó es que nunca lo hizo nunca lo hizo pero al fin lo vamos a hacer perdón oscar por la tardanza por un año o mejor dicho un año y medio bueno mejor dicho casi dos años es que pues no tenía planeado a eso y bueno pues bueno está de regreso perdóname si estás viendo este vídeo dame unas disculpas por favor bueno pues vamos a empezar esta miniserie para mí que pues va a ser genial la verdad porque había visto algunas partes de los vídeos de este de este mapa por ejemplo yo he visto en una parte de zombidar que se lo pasó completos nada más duró horas dos episodios y nada más algunos y que nada vamos a darle a jugar en tres dos uno construyendo terreno vamos a tomar un poquito de agua bueno bueno aquí estamos acá ok me han cargado las texturas muy bien algunos botones y palancas que deben ser cambiados para resolver como por ejemplo estas palancas y botones posdata no te no te las lleves que me las lleve dice algunas cámaras de mamás a ver esto estoy ya entiendo ya entendí a ver no voy a dar esta palanca la historia reglas mapa hecho por roscar 117 historia reglas primero vamos a hacer la historia estás solicitando trabajando en la cápsula industrias la compañía está buscando a personas con habilidades sobrehumanas y los llevan a pruebas en cámaras para ver su destreza en cómo resolver los acertijos de dichas cámaras ok ya no se puede cambiar no se puede cambiar esto reglas reglas no romper ningún bloque jugar en pacífico y supervivencia lo único que puede romper y extraer son las palancas y botones de los bloques rojos ya que algunas cámaras requieren cambiar los botones y palancas para ser resueltas el único bloque que puede romper en la arena que utilizarás más adelante para resolver el acertijo de las cámaras me había trabado en el final bueno pues los voy a guardar acá ok vamos a darle iniciar espérate ya veo ya enteré vamos a darle iniciar buenos días fred soy la inteligencia artificial de cápsula industria zaira el proceso del sueño criogénico ha acabado han pasado tres años y cuatro meses y tres días las cámaras de prueba están listas por favor pase la cámara uno harvest las pruebas de cápsula ok ok esta puerta no se puede abrir vale cápsula cámara uno a ver aquí un cofre acá palanca ok ok acá vamos a abrir esta palanca vamos a darle y listo pasamos ok cámara dos ok aquí pues ya está avanzando me siento mareado es normal su cuerpo estaba congelado por tres años todo su cuerpo se está reiniciando pero los efectos secundarios pasarán en unos minutos pero de momento no hay nada de que preocuparse no se ha detectado ninguna señal de que usted sufra de un efecto secundario fatídico efecto secundario fatídico si sucede cuando un órgano importante del cuerpo humano como el corazón o el cerebro debe reactivarse mientras todos los demás están normal de acuerdo ok perdón si hablo muy rápido es que ya saben cómo soy ok aquí hay dos aquí no puedo ver nada ya queda poco le voy a dar acá ok aquí hay otra palanca y aquí ok voy a quitar esa palanca y me lo voy a comer acá ok una una aquí cámara 3 aquí hay una palanca ok una celda y un cofre voy a agarrar con esto lo cierras pero si lo quitas es que no sé si estoy rompiendo las reglas o algo y pienso que lo estoy rompiendo no sé pero yo creo que es para llevarse la la palanca que yo creo ok ya puede salir ok cámara 4 en el contrato decía cinco años tú dijiste que pasaron tres años así que mi programación para activarse cuando los pruebas están listas borraron mis datos para que no pueda ayudarte de ninguna manera terminó en el proyecto antes como dije me acaban de reiniciar se tampoco como todo ok voy a tener roble aquí hay una palanca ya entendí a ver a ver pues voy a intentar hacer algo ya entendí ya entendí es llevarse así y bueno bueno de hecho está bien me había confundido lo siento más adelante hay una zona restringida por favor y no ahora en las y sigue adelante con las cámaras 5 porque estás desprotegida quizás el reinicio hizo que anular a la seguridad de las áreas restringidas ok área restringida en esto que es ok ok no lo voy a mover no lo voy a mover porque a lo mejor si si lo muevo va a fallar algo y pum ok cámara 5 ok ok cofre botón de roble perfecto acá a ver voy a intentar hacer así ok una palanca listo voy a llevar el el botón es que no sé ok no puedo hacer esto pero yo creo que con el botón de roble esto esto está raro no o sea abro esto y se abre ok ya entendí acá la palanca para acá y acá ok veo algo veo algo sí una palanca pero sí pero el el pedo es que si lo hago se va se va a descontrolar todo bueno bueno no 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 tal vez es posible imposible a la vez voy a abrir esto área de descanso ok bienvenidos al área del descanso área de descanso para los trabajadores de que quieren dar un despido lejos del aroma tecnológico como es que llegan hasta aquí todo el edificio puede modificar sus estructuras desde el cuarto de programación el edificio ahora está en modo prueba los sujetos como usted bueno pues voy a tomar un descansito y vamos a darle ahorita voy a tomar un poquito de agua ay dios dios que chablador no voy a respirar un poquito bueno pues para relajarme un poquito no una tumba si aparentemente es el doctor cesar quien era el de hecho muchas cosas uno de sus logros fue asentar los bases de las pruebas de cápsula lo lamento cesar de cesar a perniciar creo que es un amigo de oscar creo cámara 6 lo obliga a recuperar algo de información de aparecer tu nombre a fet pero no tus apellidos no tengo registros de tus apellidos no 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 tengo apellidos y mi nombre no me agrada discúlpame vale 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 aquí una arena lo ponemos acá y pum y se abre esto ok cámara 7 ok ya tenemos el botón de piedra de piedra acabo de descubrir algo para el proyecto de las pruebas cápsule clonos e inteligencia artificial principal doy por el hecho que soy la copia trataré de contactar a mi hermana puede que me entere de que paso interesante ok eso estuvo muy mal la verdad ok tengo la palanca el botón de piedra y eso pero no los voy a hacer no los voy a mover ni nada de esto aquí hay otro botón entendi entendi aquí abro esto una palanca tengo dos palancas osea what bueno rompiendo las físicas haciendo trampa esto es increíble la verdad ok botón de roble ok rompiendo físicas o bueno rompiendo reglas lo que no entiendo a ver ok 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 me suena como que lo estoy diciendo muy mal la verdad la verdad no lo entiendo pero no lo entiendo pero para mi pienso que se rompieron las reglas pero bueno eso decidiría el creador si lo estoy diciendo bien o mal es que pues la verdad yo lo entiendo ok amigo me acaba de trolear bueno pues chicos voy a ponerme en creativo porque se acaba de bullar el juego ok después de tantas fallas técnicas al fin lo he arreglado después de tantas fallas técnicas al fin lo he arreglado ahí está listo pues es que lo que pasó es que había un bug que se me había roto la esta y se quedó tolada por lo que veo bueno pues a ver voy a abrir esto ok nada mal aquí no hay nada está bien bueno pues vamos a seguir nuestra aventura por lo que veo ok acá es una puerta está abierta obviamente acá dice cámara 8 ¿puedes contactar con tu hermana mayor? no aún no pero el intento es muy extraño es como si no existiera bueno te deseo suerte gracias suerte es que es lo que necesito ok gracias suerte que es lo que necesito ok me lo ha dicho dos veces no bueno ok abro esto botón de piedra ok no me voy a engañar porque ahí veo una puerta no tuve que a ver a ver ok por lo que veo esta jugada aquí no hay nada ya que si lo rompo o algo se me va espérate por lo que veo veo algo veo algo veo algo mmm ahí puedo usar la palanca y ya veo cámara 1B arena estrenguida ok aquí ya no tengo botones aquí solo hay un botón aquí solo hay un botón abro esto ok que hay una arena ok lo hemos tenido bueno eh ok si abre se cierra pero que caiga la arena pero luego ahí podemos abrir pero podemos abrir esto podemos salir y listo pero 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 ponemos esto ok acá se habrá abierto por acá sí 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 está abierto muy oscuro cámara número 10 puedo ceder en serio quién más están haciendo estas pruebas cuatro más aunque tres no terminaron y renunciaron solamente uno puedo pasar con éxito quién se trata de R1 barra de R3R fue el único que lo logró pasarla pero se fue está bien acá una palanca y acá otra me voy a me tengo que decidir de las dos a ver acá dos botones para poder romper esto para esto acá hay otro botón pero bueno le damos acá hay otro botón no hay nada ok no hay nada pero le damos otro botón acá y listo y aquí está abierta cámara oficinas de los fundadores acabas de llegar a las oficinas de los fundadores en las oficinas no hay nada de tu interés o de tu utilidad por favor siga adelante solo quiero tomarme un descanso periódico de viejo la compañía de creadoras de armas solicita empleados con habilidades únicas cápsula interústrias deja de hacer armas y solicita personal super dotado aún no se sabe que es pero nada bueno debe ser los mantendremos informados ok ok me lo voy a guardar daniel woods robert holski para cesar mi reciente visita de la ciudad de dark cloud ha andado muy placentera aprendí muchas cosas y la cultura detrás de sus ciudadanos me fascina lastima que tuve que volver aquí para trabajar en los y trabajar en investigar sobre los límites de la inteligencia humana posata no lo tomes a mal cesar me siento feliz de que me hayas considerado para fundar cápsula industrias incluso todos estos años sido increíbles trabajando a tu lado pero mi sueño es escribir en señal de mi aprecio por ti te daré la primera copia de mi libro que publicaré sobre el planeta harvest la segunda tierra de robert holski ok que gran historia vamos a pasar acá daniel woods bitácora de draft y periódico viejo primero el periódico viejo la unión compra la compañía cápsula industrias así es la única la unión compra cápsula industrias muchos opinan que es una estrategia del presidente de la unión por desenterrar los oscuros oscuros secretos de aquella compañía lo malo es nunca serán rebalados a público bitácora de daniel woods el proyecto de las pruebas me parece fascinante de pequeño me enteré de unas pruebas similares para medir la capacidad lógica e inteligente de los humanos y ahora william me pide mecanismos para hacer pruebas a personas con dotes sobre humanos a pesar de que me duran los ojos por no dormir y trabajar en estos mecanismos toda la noche creo que valdrá la pena una vez instalados en las cámaras de pruebas ok ok es que hay más más y más bitácora ok pociones ok no debí romper no debí romper no debí romper las pruebas con los sujetos han progresando bastante bien el sujeto r1 barra de r3 han pasado todas las cámaras con éxito en un tiempo bastante evitable además de que su determinación es admirable hay algo que diferencien a r1 barra de 3r de los demás haré pruebas con la habitación b119 quizás pueda descubrir el origen de estas interesantes habilidades ok creo que ese es el último no o más no yo creo que es el último bitácora bitácora diario bitácora de william ufff página de 1 a 4 bitácora de william norton bueno estoy muy cansado pensar en acertijos para las cámaras de cámaras es agotador mentalmente hablando sinceramente creo que las pruebas deben pueden ser resueltas por cualquier humano o ser pesante el factor clave es el tiempo en cuanto una persona con habilidades sobre el humanas pueda resolverlo en fin el proyecto será el proyecto está manteniendo distraído a cesar y estoy contento y a la vez no es su esposa murió su hija y él y él están muy tristes su niña debe sentirse sola cesar por otro lado está muy enfocado en su trabajo incluso no sé qué parte del edificio está sospecho que creo que habitaciones escondidas el registro de habitaciones decía que un tal habitación o 117 lo cual por lo que sé no existe lo bueno mi compañero al trabajar en esto no pensará más en la pérdida de su esposa hace poco ya que me pidió un amigo virtual a traerlo aquí se sintió impresionado por la inteligencia de que Zaira aunque Zaira no tiene ninguna pizca de amabilidad por así que decidí crear una inteligencia artificial para él con el nombre de su personaje favorito de la tv Vocalic espero que pronto terminarlo y enseñarle mi trabajo a mi hijo dios todo lo que acabo de leer fueron totalmente tres, seis, nueve libros increíble nueve libros he leído hace tiempo que no he leído ok, un paraíso secreto no? ok ok, lo he roto y no me ha aparecido creo que si hay un bug, creo que si hay un bug por lo que debo estar atento en los bugs ok, podemos pasar cuarto de programación, dejate un poquito de agua hola, hola eh, que bien que pasaras por aquí señor soy la inteligencia artificial a cargo del cuarto de programación mi nombre es una serie de números muy larga pero pues, llámame Vocalic un nombre más corto y genial o no? ves ese monitor con ese avatar tan genial soy yo? todo un galán yo soy el galán, yo soy el galán Vocalic, yo soy el galán de este canal por alguna extraña razón 6E se activó sin autorización en serio, ya dije que mi nombre es Vocalic Saira, tu padre te dio un nombre cool yo también quiero un buen nombre cállate es que pues Saira, está bonito todo el mundo pero que necesidad de que que le insultes, es una falta de respeto bueno cámara 11 pasamos palanca y esto ok, esto creo que es palanca se abre esto ok, más palancas, está bien acá hay palanca, verdad? y acá hay palanca también, verdad? eso falta que yo me quede atorado y pum me quede sin querer queriendo acá cámara 12 está ya, está programando muy difícil para R1 en lo largo de nosotros debemos intervenir en las pruebas y ayudar a los sujetos no es demasiado difícil, te diré un like hack presiona 8 veces al botón y de la pared blanca a la pared blanca quieres que lo haga? ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 esto es increíble esto es inaceptable no puedes hacer esto que? solo envié un muy posible colapso se revela a mi amigo que hace vocalic cámara 13 pues así que nada chicos vamos a dejar en esta parte espero que les haya gustado este video perdón si no me entendía muy bien cuando hablaba todo esto y esto y el otro es que pues como que cuando hablo mucho se me hace la boseca y lo que pasa es que se me va a entender menos así que nada juro hablar lento pero es que no puedo pero bueno no pasa nada es que no hay pedo no se que nada espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video y hasta otra chau 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 chau